Hermanos venezolanos, soy Luisa Ortega Díaz. El madurismo se empeña en utilizar la pandemia del COVID-19 como un chantaje para forzar al mundo a que le retiren las sanciones, para continuar doblegando la moral de los venezolanos y convirtiendo la vida de nuestra gente en una desgracia aún mayor a la que ya padecemos. Como suelen hacerlo los autócratas, Maduro solo quiere permanecer en el poder aún a costa de la vida y salud de nuestro pueblo. Eso ya lo ha demostrado sometiéndonos a la quiebra económica, al hambre, a la escasez y a toda clase de penurias. Sabe que para la salud de los venezolanos es urgente que lleguen las vacunas al país. Sabe que las necesitamos y es por ello que, en un acto de crueldad infinita, se niega a dejar que entren para presionar y obligar al mundo a que le retiren las merecidas sanciones que le han impuesto por su reiterada conducta criminal. Esta es una expresión más de la urgencia en la que estamos, la cual solo es posible resolver con la fuerza invencible de nuestro voto. Votando podemos cambiar para bien. Podemos deshacernos de la autocracia criminal que nos oprime. Y mientras nos organizamos para lograr ese objetivo, debemos cuidarnos, mantenernos en casa, usar el tapabocas, observar siempre el distanciamiento social y lavarnos frecuentemente las manos. Venezuela nos necesita sanos para que podamos verla libre de esta tragedia en la que el madurismo nos ha unido.